Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi amor Mi fe Todas Mis ilusiones Tú ya son Pero tú no olvidas Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anemio Y tu ilusión Mujer, no seas tan inconstante Gracias.